continuamos en la marcha de las edades no nos dejan tiempo ni para gastar la p madre mía ni para hacer los baluartes hay aquí acción bueno pues han quemado están quemando la fortaleza de 76 pero bueno hemos visto también además no me ha dado tiempo a pillarlo pero han hecho habían hecho un rally por aquí a un campamento y habían quemado o sea que los campamentos realmente se les pueden hacer rally también cuando cuando no tienen cuando no tiene la protección en territorio se les puede quemar igual que una ciudad igual lo que sea entonces el tema si tienes tropa dentro te la matan que no tienes tropa no pasa nada no pero si tienes tropa te la mata entonces claro ya depende si si estaba reforzado no hay una tropa lógicamente lo mismo que la ciudad es un campamento puede ver menos pero claro que digamos que se pueda cerrar y que se puede quemar igual se puede quemar igual entonces bueno vamos a ver aquí cómo está esto pero esta fortaleza por lo menos en principio está ardiendo y no se ven tropas vamos a ver dónde están esta es la fortaleza que estaba vale esta es la que estaba más al margen derecho vamos a ver cómo va esta fortaleza porque además estas dos están aquí muy juntas vamos a verlas que lógicamente también está ardiendo y aquí es donde se ve presencia de cuarentinube cuarentinube mira mira dónde están estas tropas estas tropas a ver qué tropas tienen por aquí saladinos richard guanyu martel bueno pues están están traiendo tropas están traiendo lógicamente además están poniendo puestos avanzada para poder llevar más tropas tropas aquí claro quieren quemar quieren quemar esta fortaleza quieren quemar esta fortaleza se comerán todos los campamentos además la fortaleza esta aparte que tiene los conventos aquí a ver con que unión tiene tiene aquí tiene aquí más campamentos pero claro esta fortaleza si desaparece vamos a mirar el mapa joder con la rueda a veces para ampliar el mapa de verdad bueno si desaparecerá que no pasa nada tiene conexión con todo tiene ya está todo conectado no pasaría nada pero bueno sigue a ver qué decir sí que pasaría porque perderían esta fortaleza los campamentos que estuvieron aquí los pueden quemar y además van a ser muy fáciles de jugar lógicamente buscará de pasar pasa pasar pasa pero bueno y aquí vamos a ver cómo va esto aquí un montón de campamentos aquí ciudades un montón de ciudades lógicamente porque en la padoga donde se puede hacer los tp es donde se pueden las ciudades recordar que los en las banderas no se puede solo se pueden campamentos solo se puede hacer tp con las ciudades en las padogas pues bueno está está rañido está está ahí ahí está ahí no podemos decir que esté bien 76 aunque esté bien 49 están ahí una guerra bueno va a durar va a durar tiempo va a durar más como ya hemos dicho en otros vídeos con este sistema de tp es de campamentos de de lo que son los porcentajes que hay de de radio yo creo que está hecho para que dure más la guerra entonces en ese sentido va a ser más interesante no va a ser dos días y si no has estado te la pierdes no va a ser va a ser que dure más días va a durar más de la guerra entonces vas a estar si quieres pelear vas a estar vas a estar disponible va a pelear entonces bueno pues eso es lo bueno que se ha planteado lilly con este caballet y con los cambios que aún está por ver si lo han hecho efectivo en este que en nuestro cópica pues con estos cambios lo mejoran pero no lo sé si se me si se están aplicando o no porque yo ya lo estoy dudando estudiando que estén aplicados en mi reino o sea en este kvk pero bueno vamos a ir haciendo los baluartes aquí estoy haciendo el de cao cao vamos a ir haciendo estos bárbaros esto la pez que me da rabia tener la pez a tope no hasta la parte que la estás tirando no se recarga y la ps traduce en aceleradores y gemas una quien es verdad que en estos bárbaros tampoco es que den demasiadas gemas más dan más en el griego de origen pero pues algo van y luego aceleradores y aceleradores siempre vamos a llevar y no lo sé yo si está al radio si lo han cambiado vamos a mirarlo si lo han cambiado aquí el cañón ahora tengo que hacer dos veces el cañón estoy dando el otro lado porque veo la marca ahí roja y vamos a ver si está ya han hecho los cambios que no lo sé yo a ver dónde estaba porque al mismo no me acuerdo dónde estaban estos cambios donde los nombraban pues salen los mismos que estaban por lo menos la descripción no han cambiado lo que decía el radio verde vale 100% que ahora con la actualización sea 200 radio amarillo 75% es lo que está ahora y con la actualización 150 y fuera del radio que es donde no hay nada ningún tipo radio 10% es lo que hay ahora pero con la actualización era el 100% vamos a hacer el 100 150 y 200 no lo han cambiado creo que no lo han cambiado ha habido un mantenimiento pero igual es que no surge efecto hasta hasta el 11 que el 11 hay una actualización entonces igual lo hace en el 11 o nos ponemos en lo peor en todo caso y en nuestro kvk que ha empezado no lo van a cambiar lo cual a ver acabamos de empezar el pase 4 ayer yo creo que podrían aplicarlo no pasaría nada tampoco sería injusto acabamos de empezar de kvk lo que es guerra bastante impedimento ha sido ya para hacer los dos capítulos pero veis aquí si hay una marca sí 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 puede ser que no lo han cambiado no lo han cambiado esto buenas tuturu cómo estás si estoy grabando te has fijado te has fijado que no han cambiado el radio lo han cambiado sí no lo que sí no en nuestro reino no en nuestro reino sí pues yo creo que no míralo míralo compruébalo yo creo que no 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 es que lo estoy comprobando mira de verdad pues en la descripción sigue poniendo los porcentajes antiguos mira por lo menos en la circunferencia más me estás compartiendo pantalla en el disco sí vale sí no 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 que han ampliado el radio pero los porcentajes siguen siendo los mismos el porcentaje no lo he probado a es que yo sí el porcentaje es el mismo a ver si lo que tienen es más chicha tiene hay un radio que se ha ampliado un poquito pero el daño es el mismo no lo han cambiado ya pues sí esta mañana estaba haciendo cosas raras que estaba haciendo cosas raras sí a qué te refieres ah no cuando ponías la tropa para que se moviera ves que te marcaba la distancia siempre desde tu ciudad y se te ponía la rayita esa y los kilómetros que se veía pues a mí se me iba en el mapa al lado izquierdo se me salía la izquierda por el margen izquierdo del todo yo no sé si no han aplicado si lo van a aplicar en teoría sí han mandado un correo en teoría lo aplicaban pero ya no sé si los reinos nuevos o solo o sea los que van a hacer perdón no los reinos nuevos sino los reinos que vayan a hacer el marcha de las edades o está aplicado también a los que lo están haciendo ya o lo van a hacer el 11 o no se ha aplicado han dicho lo han hecho y no se ha aplicado yo no lo sé pero ahora mismo los porcentajes que ponen son los mismos que estaban no lo han cambiado ha cambiado el radio sí el radio sí vale pero no los porcentajes y ahora la ciudad no tiene radio vamos a mirarlo la ciudad tiene radio sí sí la mía no a ver si es que hay una actualización que no he hecho a ver si va a haber igual entonces tengo que igual entonces tengo que actualizar el juego y hay una actualización que no he hecho y por eso no no me está cambiando no me está cambiando a mí pero hay una actualización pues entonces voy a pues entonces voy a ponerla exacto y lo miraré y lo comprobaré ahora vale pues lo voy a hacer así porque claro si no me extraña a mí que a mí no me salga porque no me está saliendo lo mismo vale ya he mirado que no había actualización no había no había ningún tipo de actualización pero en el correo no pone fecha de cuando pensaban hacerlo no pone ninguna fecha yo entiendo como que está actualizado ¿qué es esto que dan aquí otras tres cabezas? ¿qué es esto que dan otras tres cabezas? no no son tres cabezas por la que han hecho la actualización el pub check si os lo he dicho sí pero no hay fecha se supone que ha sido esta noche pero no no está entrando yo creo que igual es que a uno ala y ahora me ha desaparecido el radio de la ciudad sí antes tenía hace un momento tenía o sea yo el de la ciudad no lo tengo tengo las tres pero el de la ciudad no y ahora me ha cambiado el radio no, no, no pues esto no, no, no pues esto habrá tardado más en mi juego en actualizarse o sea no, no encima está grabado está grabado lo puedes ver hace un momento hace un momento que había cerrado el juego y tenía otro radio diferente tenía un radio más pequeño tenía más los porcentajes tenía radio en la ciudad y ahora de repente no tengo radio en la ciudad los radios son bastante se notan son más grandes escucha es que yo cuando me ha surgido eso que te decía yo del margen que se me iba la rayita esa que te marcaba la distancia de tu ciudad le mandé por el un correo usamos un correo por el whatsapp este que tienen ellos le mandé y me dicen reinicia y me han puesto reinicia tu juego sí reinicia sí porque mira al iniciarlo ahora al iniciarlo ahora se te ha actualizado sí y mira sí pero bueno acababa de encenderlo por la mañana habían hecho la actualización ya yo he entrado me he encontrado los correos que encima habían puesto que había actualizado y yo tenía lo mismo que antes estaba mirando los porcentajes ponía los antiguos he cerrado el juego lo he vuelto a iniciar y me ha cambiado el radio en la ciudad no tengo en los campamentos sí que tengo radio y ha cambiado la descripción que antes estaba estaba 100 75 y 10 ahora sí me han cambiado los nuevos porcentajes que son 200 150 y 100 ahora sí ahora sí ha cambiado incluso la descripción porque hace un momento no es que hace un momento no me tenéis que dar un beso Chema y tú ¿por qué? ¿qué ha pasado? porque ayer ya bate en la actualización de servidor yo lo iban a hacer claro yo pensaba sí pero como era una actualización que decían un mantenimiento que eran de 20 minutos yo pensé que no iban a poder ponerlo entonces yo por eso ya contaba con que lo iban a hacer el 11 el 11 del 8 entonces yo ya contaba con eso que al final es verdad que lo han hecho esta noche vale pues mejor pero lo veía como muy poco muy breve ¿no? es decir 20 minutos si lo hacían yo pensé digo por eso que iba a ser a lo mejor es solo meter un parche con los parámetros distintos yo eso no sé cómo funciona no sé lo que pueden tardar pero un mantenimiento lo veía más leve de 20 minutos y no tan importante como cuando dice no una actualización esto es una actualización 3 horas eso es diferente ahí yo pensaba que es donde podrían aplicar bien los cambios una actualización es cosa nueva que van a meter pero aquí lo que van a hacer es cambiar unos parámetros por otros más grandes entonces yo creo que solo cambiar ciertas cantidades de lo que tienen así no tenían el 10% pues en vez del 10 el 10 eso yo creo que a lo mejor tardan poco en hacerlo vale antes salían antes salían las tropas en las rayitas de la distancia que la que tenías ¿no? y ahora no salen ahora es verdad que voy a darle a los bárbaros y ya no salen por lo tanto voy a hacer el daño normal yo entiendo aquí voy a hacer el daño normal voy a poder matar bárbaros tranquilamente sin límite de radio y lo fuerte es igual voy a poder hacer un radio por lejos sin problema solo por ver si ahora puedo unir ¿un rally? claro un rally vale vamos a probarlo ¿antes no podías unirte? ya se me ha cerrado el juego otra vez ¿antes no podías unirte? no se podía unir porque si no tenía en en la avanzada esa tropa no podía en el campamento avanzado si no tenía la tropa no me podía unir a tu ciudad porque estábamos más lejos vale entonces solo es por probar oye lo castelas y ya está solo es por decir pues si 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 solo por probarlo venga momento que me carga no se porque se me ha cerrado el juego lo acababa de encender otra vez yo creo que ahora mismo no va a haber va a haber algún fallito me parece en el juego bueno vamos a probar da igual te voy a hacer un rally con lo que sea algún conflicto y lo que haces si alguna cosilla por ahí venga te monto rally a ver si lo puedo rellenar desde luego no me ha salido nada antes me salía estás a tantos kilómetros tal lo puedes reforzar perfectamente vale pues si lo han cambiado lo han cambiado se me está metiendo más gente pero no quería hacerla no hola ya tengo ya un millón pues si llégate déjalo para quitarle más no pero es que lo he hecho hasta con Dios Chan Belisario si no tengo ni los comandantes de rally pues que haces a lo a lo no es que no lo quería hacer era simplemente por probarlo pero se me ha metido ya la gente bueno pues eso nada eso voy a hacer voy a voy a avisar que simplemente que la lista va probando yo estaba ya 8 minutos de tu ciudad y mira entró sin problema por eso por eso entonces es una alegría que esto lo han cambiado ahora podemos hacer rallies donde queramos que antes no teníamos que tener en radio será una pena y ahora solo se deja para la guerra pues me parece estupendo ahora si me gusta como que has dicho me va a gustar más creo yo el sistema de guerra este me va a gustar más que el himno heroico lo veo mejor y sobre todo para la gente que defiende pues va a tener esa ventaja si aquí yo creo que más que el dinero lo que va a premiar es la estrategia el que el que tiene mejor estrategia el que sea más listo es el que va a ganar entonces aquí pues está más más igualado porque la defensa claro el que está atacando por mucho que pague por mucho que tenga a ver que lógicamente siempre va a tener ventaja ¿no? en el sentido con respecto a otros reinos pero como tiene que atacar y va a ser el que tenga menos menos contos de campo por tanto menos menos porcentaje va a tener la defensa el que está defendiendo pues mayor mayor posibilidad de defender mejor de hacer más daño va a hacer más daño va a ser más difícil quitarles el territorio entonces yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno así favorece a la gente que quiere defender su territorio está claro que el que primero llegue a una zona y plantea ahí los campamentos y las ciudades y todo pues va a tener ventaja entonces aquí ya es velocidad y y estrategia aquí yo creo que se está dando importancia más a la estrategia eso es bueno que no sea solo pagar pagar y tropas y ballenas de 600 millones eso yo creo que está bien hecho por parte de Lilith ahora tengo una duda ya no por un ejemplo si estás en la ruina si haces más daño si el daño normal ya no te hace falta tener una avanzada no no lo he quitado de hecho lo he quitado puesto de avanzada porque ya no la necesitamos ya tenemos el 100% allí eso te lo encargo ahí tenía yo uno también puesto claro bueno entonces sí menos mal que se ha aplicado ha tardado un poco en en surgir efecto por lo menos a mí ya estaba preocupado digo no lo han cambiado digo no lo cambian aquí en este en este KVK y no lo cambian para el siguiente bueno entonces no hay pelea hoy no tampoco hoy tampoco tenemos pelea ¿no? pues yo creo que no yo creo que no más que nada porque no han no están yendo desde aquí además estamos estamos cogiendo posiciones la gente está haciendo campamentos algunos están haciendo TPs creo que se tendría que hacer con un poco más de ritmo pero vamos como nosotros yo es que a ver yo solo estoy encargado del arca y y de nada más entonces yo no soy el que manda aquí entonces si dicen si dicen que no hacemos TP que no hacemos TP que nos quedamos aquí que vamos a ir cogiendo pues lo que digan yo lo que digan yo solo estoy encargado del arca dos iris lo demás no como no como lo mando pues bueno ellos dicen ellos dicen de mantenerlo así de ir tranquilamente que los rivales no se acercan no vienen digo vale pues como no vienen vamos con tranquilidad como dicen ellos punto ya está hago lo que dicen yo si yo claro yo solo estoy encargado del arca yo no hago nada más yo hago lo que dicen si dicen que vamos tranquilos tranquilos decían hoy los padogos no no hay prisa para los padogos las cogeremos mañana ah vale hoy ahí está puesto la paga de RGV a las dos y media UTC y en dos horas de hecho en dos horas y la de y la otra no sé cuándo la cogerán pero hay tranquilidad los demás reino las han cogido todas pero en nuestro caso bueno pues vamos relajados pues bueno lo que nos dicen yo no digo nada lo que nos dicen hay que cogerlo todo hay que capturarlo todo para eso hay que estar hay que estar conectados hay que la gente tiene que también poner marcadores poner horas mandar correos y bueno vamos a hacerla a tal hora para que la gente esté pero eso movimiento movimiento coordinación y estar ágiles porque si no no cogeremos nada el rival igual 49 va bien por arriba y decide venir con nosotros a por nosotros y nosotros sin montar nada o sea nos ha regalado el territorio para poder capturarlo bien y parece que lo vamos a regalar aquí está el territorio que tienen ellos bueno el paso no lo han cogido pero imagínate que deciden cogerlo y nosotros nos dormimos aquí nos dormimos tenemos campamentos pero nos dormimos ni siquiera hemos cogido la padua yo creo que es que habría que estar más ágiles pero bueno que en realidad no hemos cogido ni la padua de nuestro terreno por eso por eso es que yo creo que en ese sentido habría que moverse más yo creo que es un KBK que viene organizado yo creo que se puede defender se puede defender en las zonas yo creo que con estos porcentajes que nos han dado no sé es que a mi me gusta y veo más estrategia veo más estrategia que en el libro heroico me gusta me gusta estaremos atentos a ver que hay también 94 94 con con 62 que por cierto le estaba le estaba quitando una padoga 94 62 y y estaban aprietos eh bueno les han empezado a quemar ciudades les habían quitado la padoga y le estaban quemando ciudades 94 que es el que está arriba 94 con 62 si pasa que al final la han recuperado está eh si arriba en la esquina la esquina derecha y les habían quitado la padoga y habían quemado ciudades porque lógicamente al quitar la padoga se quedan sin territorio y han empezado a cerrar esas ciudades luego en 62 ha recuperado la padoga y lógicamente pues bueno ya las ciudades estaban salvadas pero vamos han quemado o sea me parece que han quemado tres tres o cuatro han quemado porque he visto varios arder y a uno que le he visto yo que le hacían rally porque le hacían rally a la padoga para robarla y la estaban robando si si o sea una vez que tienen territorio puedes hacerle la padoga quitarles la padoga y las ciudades todas quedan al descubierto lo que pasa es que luego lógicamente volviendo a capturar la padoga vuelven a estar seguras las ciudades pero que tienen que tienen que hacerlo tienen que estar online tienen que estar para capturar y recuperar esa padoga o sea está claro que aquí hay de hecho un rally ahora mira estoy viendo un rally de Harald que más casualidad y está y está Yadwiga este es Harald Pakal y está Yadwiga lo he mandado al chat de la coalición pues está ganando está ganando ya pueden reforzar porque está ganando Harald Pakal no sé lo que tenían reforzado pero una bandera no no pero que me refiero que no sé cuánto tenían reforzado es decir no sé si estaba entera al final la han cancelado pero se ha llevado un viaje a Yadwiga yo veo una guerra que va a durar aquí mucho tiempo veo una guerra van a tener que curárselo más rally estar en campamento los campamentos pueden haber tropas pueden ayudar a defender tiene ese ese porcentaje mayor en defensa claro depende con dónde lanzó en el rally pues si no tienen si no tienen radio van a hacer poco daño el radio que tenemos ahí ahora mismo yo donde tengo una puesta una una avanzada de estas tengo radio a la fortaleza del 49JJ ya está ya está tu territorio vamos pero quiere decir que ellos en cuanto tengan ahí también pueden mandarte uno a la fortaleza de RGU de RGA bueno y luego tienen radio los de 76 tienen radio voy a ver voy a ver cañón este que me va a probar si para evaluarte tengo que hacer dos cañones y bueno si intento estar lo más alto posible estoy en 500 y pico estoy probando aquí a ver como tengo a William no lo tengo muy alto pero bueno lo pruebo aquí a ver que te lo da ahora a veces aprovecho aquí en el cañón del reino a hacer alguna prueba total me da igual a ver lo único que cojo son materiales son cojo materiales aquí madre mía Richard que manera le tengo como aguanta es una pasada si lo tengo ya no, no pues mira aquí Richard va a caer Richard con Juana tiene puesto y va a caer no, pues encima gano gano aquí tengo ya tres tropas contra Saladino y luego Ram se está ganando a Martel así que pues sí gano mira encima de 49 me he dado cuenta quién estaba pegando uno del 49 ahora estoy el 469 a ver quién hay por aquí siempre cuando está Martel digo me da pereza perdón cuando está Richard cuando está Richard ahí está Richard Martel aquí todo Richard madre mía qué manía con los Richard este tiene mucha suma de poder madre mía ay Bueno, voy a huir a por esta Simplemente Hago dos y ya está Ahora es el cañón que me piden Además también coincide que es de 49 Es que ya los hice Vamos a ver si le gano Yo ya hice los valuartes esta mañana No, yo esta mañana no he estado He entrado, he visto el correo He visto todo, digo, coño, han cambiado esto Pero al principio no se me había actualizado Tenía hasta el mismo radio Tenía todo, y dicho tenía radio en la ciudad Y es que lo he estado grabando Lo que pasa es que luego he iniciado el juego Lo he cerrado, lo he iniciado Y ahí sí que me iba bien ya Y había cambiado la descripción también Los porcentajes Que ahí me estaba chinando eso un poco Que no se cambiaron Ahora ya se han cambiado, ahora bien Y ahora ya pues se puede hacer bárbaros y todo Aquí está Richard inmortal ¿Cómo me va a ganar? Bueno, y Wanyu Wanyu me va a ganar a Ranses Ah, pues aún puede ser que gane No lo sé, a ver cómo va esto Bueno, no, no, no Está la cosa muy chungada Porque bueno, Richard sí que cae Pero me quedan dos Dos aún Están bastante bien Y yo tengo las mías ya En rojo O sea que no, no, no gano No llego a ganar La infantería siempre gana el cañón, eh Bueno, pues Hemos acabado Ya he hecho las dos que me pedían evaluarte No he venido por acá Dos de cañón Esta sí que no la hago La de entrenamiento de tropas Pasando Vaya, porque ya tengo de las runas Voy a conectar runas Oye, pues parece que iban a poner a buffo de entrenamiento Sí, pues sí que La han puesto Sí, a ver si hay entrenamiento No sé si habrá algún buffo ¿Runa no hay? No lo sé, no lo sé No lo he mirado Porque yo no quiero Andar entrenando más tropas de momento Ya, ya Yo voy a mirar a ver si A ver si hay alguna runa Bueno, lo están haciendo ahora, eh Están haciendo ahora mismo Las runas Vamos a mirar si hay alguna Ah, mira, aquí hay una de 10 Las dos son de investigación, no Vale, velocidad de entrenamiento Venga Así envío No, pues no hay más de entrenamiento Hay una del 10, eso sí Bueno, pues algo Algo, algo Algo, algo Y ahora en cuanto Y ahora en cuanto coja las runas Pues bueno, cogeré así hago Así hago el El balbarte Sigo la siguiente Ya me quedan pocos, eh A ver cuánto me quedan de balbartes Bueno, me quedan 5 Y a ver si me toca alguna de bárbaros Así me acabo Me acabo la P Antes de gastar un poquito más Y ya está Bueno, pues En un momento Va bien En un momento va bien así A nosotros como no tenemos guerra No va bien Pero hay que Hay que posicionarse Hay que capturar Que además esto Pues lo grabaré La captura de RGV Además le dije a Juzán Que dejaba yo A Chan-Yupo Si no lo necesitaba Para ayudarle a los rallies Y tal Y bueno Mandar ahí también tropa ahí Que sé que en Cajamra Se enjambre Aquí no mueren tropas Que es un balbarte O sea, un balbarte Perdón Una padoga Que no pasa nada Es algo del KBK Que no va a mover tropas Se hace un rally Se hace enjambre Y fiesta Así lo hizo Así lo hizo 49, eh 49 lo hizo sin rally Sin nada Con las tropas ahí Enjambre No sé cuántas tropas ahí Punto Capturado Nada Y siguiente Ni rally Ni nada Y con el 10% entonces Que no es como ahora ya Y con el 10% exacto Que ahora es el 100% Esto cambia Lo que sí es verdad Que como ha cambiado Como ha cambiado Y ya no tenemos radio En la ciudad Ahí entonces No tenemos ventaja Ahí no tenemos el 200% Ahí no tenemos ventaja El 200% O sea, el 200% Son los encampamentos Entonces en la ciudad No En la ciudad Yo entiendo Que ahí simplemente Hacemos el 100% Y Claro Porque no tenemos radio Y solo sean los campamentos O sea La defensa estará basada En tener los campamentos allí Si tenemos campamento Tenemos radio Y aunque salgamos con la tropa de la ciudad Si estamos dentro de radio Ya está Tenemos la ventaja Entonces La estrategia hay que montarla Con los campamentos Porque son los que van a dar Ese radio Ese bufo extra de ataque Si no La ciudad sola no Dependemos de los campamentos Completamente Eso es estrategia también O sea, quiero decir Eso está montado todo Que sea estrategia Yo lo veo bien Cambiarse a los campamentos Los campamentos Los campamentos Vamos a tener que ampliar Los campamentos con más tropa Sí Porque si no le vas a dar ventaja A una tropa Efectivamente Yo lo veo bien Por lo tanto También hay que pensar En qué zona del campamento Debía estar más estable Para poder subirle del nivel Quiero decir Si por ejemplo decimos No, vamos a estar en este pase 4 A descender fuerte allí Vamos a dejar ese campamento Fijo Pues entonces Lo vamos a subir de mil Aprovechamos Y lo subimos del nivel Lo ponemos al nivel que sea Y así Pues va a tener más Más tropas ahí Pero yo creo que Que eso está bien Bien hecho Pero siempre que no Vamos a cancelarlo Porque claro Si cancelas uno Que tengas un campamento Al nivel 5 Y lo borras Se borra Se queda cero Entonces Cuando luego Lo vuelvas a construir Tendrás nivel 1 Entonces claro Si es una pérdida De tiempo Además Además coge cristales Y consume oro Es una lagra también Todo Todo consume oro Aquí Todo consume oro Y cristales Si pero el oro O sea que el oro Está presente en todo Equipamiento En los El tema de construcción En KBK Oro también Los baluartes Oro Es que todo es oro Todo es oro Todo es oro Es una barbaridad Bueno Pero está bien Hombre yo supongo Que han quitado El El bufo de la ciudad Porque el bufo de la ciudad Que antes tenía 100 Que antes tenía 100 Que era el máximo Con el radio Claro Si le pones radio También son 200 200% Si tú vas a quemar Una ciudad Es que sería el doble De difícil Entonces para que Fuera justo Para que estuviera El mismo porcentaje Que antes Con el radio Que era 100 Pues le han quitado El radio directamente Tiene 100 Tiene 100 ahora Y solo son los campamentos Que van a tener 200% Entonces lo veo lógico Que hayan quitado El radio de la ciudad ¿Vale? Por eso Eso lo veo bien Así que bueno Vamos a recolectar Y a seguir haciendo Los baluartes Ya estamos montando Ese rally A la paloga Vamos a ver Si me llega la tropa pronto Si, si Me llega la tropa Me sobra Ah no Ya está llena No puedo reforzar ¿Por qué? Tengo aquí Nada por Dios No, tiene que ser Que refuerce Solo el campamento O sea Lógicamente Ya no me cabe O sea Solo porque tengo La tropa aquí La tropa aquí En el campamento Entonces si me deja reforzar Pero esta tropa Que viene De aquí atrás No me deja reforzarla No me deja reforzar O sea Bueno Pues ya sabemos Siempre Con campamento Siempre Siempre tiene que ser Con Con rango ¿Vale? Pues con rango Yo pensaba que para la paloga Pues iba a ser como los fuertes Pero no Necesitaba rango Así que bueno Pues para las palogas Igual que Para guerra ¿Vale? Forma parte de la guerra Entonces Pues la han puesto También con rango Vamos a ver Cuando salga Vamos a intentar Capturar Ya no solo Ya no solo Con rally Sino bueno Tenemos tropas allí También para reforzar También para Pues si hiciera falta El Alejambre Vamos a traer aquí Las tropas A ver ¿Cuánto tardan? No Estas están Bueno Un minuto Ya casi tres Bien Estas llegan a tiempo Y la otra Estaba a seis minutos Bueno Cinco ya Cinco cincuenta Si Llegan Buah Llegan de sobra Las tres No hay problema No hay problema En rally era diez minutos Bueno Pues vamos a ver Como va Mientras tanto Vamos a aprovechar Ya que estamos Aquí esperando Cinco minutos Vamos a aprovechar Vamos a mirar Como van Las cosas Por los torrenos Si que se ve Este Este radio Pues más grande Se ve más grande Lógicamente Pues bueno Esto Esto Ayuda bastante Porque Podemos tener Más lejos la ciudad Y que siga Teniendo radio Pues para guerra Lo vamos a notar Que fuera un poco Más grande La vez que se nota Está mejor Y Vamos a ver Vamos a ver Como iban aquí Nuestros aliados Del noventa y cuatro Bueno Los aliados del veinticuatro No han conseguido Al final Llevarse la palga La siguen teniendo Y Lo que pasa que Es verdad que Aunque han cambiado Han hecho la actualización Han cambiado los tiempos Igual Cuando se ha puesto A construir Aún Les ha pasado Lo que me ha pasado A mí antes No habían cerrado El juego O lo que fuera Y han tenido Los viejos tiempos Entonces claro Están construyendo Cuatro horas En vez de En vez de Hacerlo El menos Pero bueno Supongo que habrá sido También un fallo De los juegos Que ha tardado En entrar en vivo En la actualización Porque bueno Ya habéis visto A mí lo que me ha pasado Al principio Yo no tenía Esos porcentajes Ni Desde luego Ese Ese radio Y en el caso De A ver Como están Por aquí Aquí están No que callo Estos están más abajo Estos Aquí están más abajo Vamos a ver como Aquí la cosa Estas Estas dos fortalezas Sobre todo Esta estaba rodeada Antes Y ya no La están reparando Pues Tienen actividad Tienen Tienen ahora Debe ser Su mejor O por lo menos Tienen más Online Y bueno Pues han frenado Han frenado esta fortaleza Hay guerra La verdad es que bueno Estaría divertido Tener esto En En nuestra zona Porque la verdad es que Claro Es un poco Un poco aburrido Capturar sin más La verdad es que Si que se echa de menos Que 49 Lo hubiera ido por ahí Por lo menos A intentarlo A hacer algo Pero bueno No lo ha hecho Y Y bueno Pues aquí tienen una guerra Pues bastante interesante Tienen aquí los campamentos Tienen aquí un montón de tropas Eso sí La tropa que viene de 49 La funden Eso sí Esas no sobreviven Y aquí vienen más Veréis Veréis lo que A dónde van esas tropas 49 Claro Viene de aquí Viene de aquí 49 Porque la fortaleza La tiene que puesta Pero Tienen que pasar Por el aro Porque Ya sea por aquí O sea Por el puente Tienen que pasar Por delante De 6 7 6 Entonces Aprovechan Y cuando pasan por aquí Dicen Sí Mira Este tiene puesto Lilith Tiene puesto Lilith Vamos a ver Vamos a ver Nosotros Cómo va El rally Que ya tiene que estar A puntito De salir Venga A ese rally Vamos a ver Cuánto Tarde Va a tardar Muy poco Además Vamos a ver Cómo funciona Ahora Sobre todo El radio Va a aplicar 200% De daño O sea Que vamos Haciendo De daño Y Con las tropas Lo mismo Porque estamos En rango Y Bueno Creo que Que nos va a ayudar A todo lo que son Las capturas Tanto del paso Como las capturas De De las padogas Pues Va a ser algo Que nos va a ayudar Antes teníamos Solo 100% A tenemos 200 Nos va a costar Mucho menos Capturar Y Incluso creo que Incluso sin el rally Lo podríamos hacer Teniendo todas Las tropas 200% De daño Si Se hace Yo creo que Tranquilamente De hecho Ayer Lo hizo así Sin ganar Y nada 49 Y tenían El 10% De daño Aquí tenemos Ahora mismo El 200% Porque tenemos Tenemos radio Si no tuviéramos Bueno Si sería el 100 Ya sería más De lo que tuvieron ayer Y si ayer 41 Lo hizo Porque nosotros No vamos a hacerlo Con más porcentaje Ya no solo Con el 100 Que tendríamos Sin radio Sino Con encima Con 200 De ataque Que tenemos Gracias a A los campamentos Gracias a ese radio Que tenemos Entonces Tendría que ser Esto Vamos Tendría que estar Chupado Tendría que ser Llegar Hacer un poco Sin rally Ni nada Pasa que bueno Hacemos rally Lógicamente Siempre Siempre es la costumbre De montar rally Pero creo que se habría Pero creo que se habría Podido coger Vamos Segurísimo Sin necesidad De rally Si meten Hamlet En tropas Aquí En un momento Pum 200% De daño Un montón De tropas Hay aquí Claro que sí Sin duda Vamos a ver Cuánto tarda La tarda Ya la da Un minutito Un minutito Y sale Chanju William Chanju William Me gusta William Me gusta William Voy a llevar También las tropas Porque el rally Os va a venir De aquí abajo Creo que viene del sur Voy a llevar Las tropas aquí Bueno Esta tropa No porque la quiero Utilizar para reforzar Pero esta sí Que la voy a utilizar Para atacar Atacamos el enjambre Y ya está Y se captura Venga Está a punto De salir Ya Vamos Vamos Venga Ya sale Al final No Scan Scan Me había aparecido Confundido Me había aparecido Que era Chanju He dicho Chanju No, no, no No sé Me ha salido aquí No, no, no Scan Scan, scan Es vale Que luego he visto Chanju Y me he liado No, no Scan William Bueno Es un buen rally Igual Está claro Que es un buen rally Y lo va a hacer Estupendamente O sea Creo que Que es buena opción También con Can Obviamente Es un poco mejor El Chanju Ya lo sabemos Pero Con Can Se puede hacer Perfectamente Sobre todo Que es lo que decimos Una padoga Es una estructura Del Kaui K Del evento No No hay muertos No pasa nada Y aquí En cuanto podamos Vamos a meternos Vamos a meternos Así vemos Que tal va Buah En realidad Yo creo que Que va a ir genial De hecho Bueno Mirar Mirar Como se hace enjambre Mira como se hace enjambre Que no creo Ni que Ni que haga falta Ya Ni Ni forzar el rally Si forzar el rally Buah Nada Es lo que digo Es que fijaros No está durando nada Nada Si ambos 30 segundos Claro Nada Ya está Claro Claro Lo que estaba diciendo Que es lo que ha costado Nada Si tenemos Ahora tenemos Envío de reserva Envío De velocidad de envío De reserva Es 10% Pero Lo que estaba diciendo Vamos a ver T5 Aquí había arqueros Lógicamente Pues con caballería Vamos a hacer más daño Pero vamos Que es que Le vamos a destrozar No ha costado No ha costado nada No ha costado nada Bueno pues Vuelvo las tropas Para casa Está lo mismo Y tenía aquí Y tenía aquí A Chan Yu Por si había Pues si hace falta Pero vamos No hace falta Entonces bueno Vamos a mirar La otra pavada No vea Que necesiten ayuda Allí Entonces pues Lógicamente Mover las tropas Para allá Bueno ayuda No creo Que necesiten Tampoco ayuda Creo que va a ser Muy sencillito Y tengo por aquí Un campamento Que ahora no sé Dónde está Aquí vale Bueno Y a Chan Yu Que lo tengo allí Pues lo mando para acá Y así Si se quiere ir A hacer rally Pues lo tengo allí De momento aquí Tropas No hay nadie Pues bueno Los mandamos por aquí Y ya está Bueno Han puesto a las cuatro Realmente se podría hacer Tranquilamente ya Pero bueno Creo que es mandar De unas Mandar a A otra A otra ya está Y lo hacemos Y punto Y ya tenemos Ya de una Que parece que Que nos cuesta aquí Tenemos la zona regalada Y nos está costando Cuando todos Todos los renos Han cogido ya Las pavolas No sé Para qué retrasamos Tanto las cosas Y el Gerón Se abre en En 30 minutos Bueno pues Vamos a ver Gerón Se abre en 15 minutos Voy en 15 En 30 minutos Vamos a ver Que Gerón Se abre En 30 minutos Vamos a ver Vale Se abre este Ahora se abre Muy bien Pues Los capturamos Voy a traerla Aquí Voy a traerla Para casa Para casa Para el momento Otra vez Como primero Vamos a tener esta Después del Gerón Vamos Y abrimos Bueno Capturamos Capturamos La otra padoga Y ya está Y lo tenemos hecho Total Es así Un momento Así que bueno A las 15 15 15 O sea Media Ahorita Volvemos Capturamos El Gerón Y luego Capturaremos La padoga Así que Hasta ahora Bueno Pues ya estamos Haciendo los rallies A las padogas Perdón A los Gerones A los Gerones Luego la padoga Este es el Gerón Tiene aquí Diki Kan Kan Uy ya Ves que Antes lo ha hecho Que ni se ha enterado La padoga Y aquí Héctor Chanyukan Si esto es lo que haría yo Chanyukan El otro Gerón Es este Aquí tengo otro Pa yo Ah ya tengo otro Pa aquí Pero no va a hacer falta Ni reforzar Ni nada Ya lo veréis Pero en absoluto No va a hacer falta 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 No va a hacer No va a hacer falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues se va a hacer primero el Vector porque sale ya El otro está a 10 minutos, va a tardar un poquito Veáis que pronto se hace Cuatro horas rápida, pero no suponía que la habían reducido a dos Buenas ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, aquí estábamos haciendo los rallies para conquistar los irones Perfecto Y vamos a ver, va a ir, va a ir yo creo que facilito Va a ir facilito A világ azé, aki elég erős ahhoz, hogy meghódítsa A világ azé, aki elég erős ahhoz, hogy meghódítsa Módolj be nekem és maradj életben Y luego a las cuatro Cuatro tc A dieciséis Tenemos la captura de la Padoa Otra Padoa que está en la zona de cerca de el paso cuatro Además ahí yo ya tengo ya campamento Si tengo un campamento allí Porque bueno Por si Posibilidad por A41 Por intentar entrar Campamento nos van a dar El daño del 200% Mira llega ahora Ahora llega el rally Chanyu Es que ya ni se va a enterar Va a ser una locura No, Héctor va con 100% Héctor va con el 100% Porque lo lanzas de suciedad Ah, lo ha lanzat de suciedad Pero fíjate Vale, pues estando 100% Mira lo que está haciendo Al 100% Ni reforzos ni hostias Y tú imagínate Vale, tú imagínate Que el 200 Lo lanza un campamento 200% Esto Da igual tecnología Aquí no hace falta tecnología Ni hace nada Si aquí se lanza el rally Y se lo come Y lo podríamos haber capturado Precisamente Con las tropas O lo que también O sea que uno Quiero decir Una urgencia En otra zona Que queramos hacer Captura rápido La padoga Con las tropas Enjambra Punto Y te mueves ya Y tienes la padoga Puedes poner campamentos Puedes hacer tepe Lo que tú quieras Es que no hace falta Ni reforzar Venga Fuera No está Venga Así de sencillo Vamos a ver al otro Claro Vamos a ver el otro Que tal va El otro irá Igual Igual de bien Ya verás O sea algo Rapidito El otro en teoría Tiene que ser más rápido ¿Por qué? Porque va con 200 Ah Eso es verdad Ah pues mira Vamos a ver el cambio También es verdad Que no es Es Khan No es Chan Yu Pero bueno Ahora sí El 200% Se tiene que notar A ver cuánto le queda por salir Nada Un minutito Poder Estando Que poca gema Nos han dado Si Si están Prefiero que hagan mantenimiento Que te dan mil Y esculturas Si 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 Que hagan mantenimiento Me ha gustado Despertarme Abrir el juego Y ver ahí tres esculturas Digo genial Digo mil gemas Tres esculturas Y con los mantenimientos Nos dan más Más premios Que le queda al KVK Con las cagadas que hacen No pero es un cambio No pero es un cambio Que han hecho Ahora me gusta el cambio Me ha gustado Han ampliado un poquito el radio En los fuertes Podemos hacerlo tranquilamente Fuera del radio Tenemos 100% Para defender Vamos a tener un 200% de ataque A mi me gusta Lo veo Lo veo que va a ser Más estrategia Más estrategia Y menos Menos Reinos muy activos Porque al final de cuentas Lo que es el rango Solo puede tener Cierta cantidad de ciudades Claro Y reinos Mucha actividad La van a frenar Y a jugadores Muy pagadores También lo van a frenar Sobre todo A ver la actividad Creo que A ver que has quedado En campo abierto Si van a hacer el 100% Si tienes mucha actividad Te van a desbordar Pero Pero lo que es los pagadores A ellos sí A ellos sí Porque ya no van a tener El poder que tenían antes Es decir Llego aquí Gano a todo Y no me bajan las tropas No, no Ahora te van a bajar Si vas sin Sin ese Con ese rango Se radio Cuidado que te van a destrozar A ti Porque defendiendo Ellos tendrán un 10% de ataque O sea Un 200% de ataque Y tú te la asuncia Todo es cambio Ya llega el rally Ya llega el rally Además no estalleron Se ha llegado Creo que lo voy a poder reforzar Y vamos a ver la diferencia Con el 200% Pero se tendría que notar ¿Qué es este? Está pegando aquí Y Gorak Es que se captura facilísimo He visto críticos De 150.000 ¿Puede ser? Ya, pues ya Yo estoy viendo Sí, sí He visto Uff, sí, sí De 100.000 He visto ahí He visto un crítico De 100.000 Yo no De yo esto De 91.000 De 120.000 Y creo que había visto Y de 80.000 También he visto yo, sí Sí, sí ¿Has visto? En un momento ¿Cuánto ha durado? No duró nada Voy a mirar el rally No, voy a mirar el rally Y a ver cuánto ha durado Por curiosidad Pero No sé Y mírate las bonificaciones De daña Nada ¿Cuántos segundos El rally? No llega 30 Joder Es que es una pasada No llegan O 40 segundos Que ha acabado El rally Y eso con Ojo Con Con Kang Si llegas Con Chang Yu Dios mío Es que ha sido Facilísimo Así, sí Por eso decía Que no hacía falta Ni rally Se podía haber hecho ayer Tranquil El lleno no Porque habría hoy Pero Pero Los Las padogas ayer Tranquilamente Se podía haber hecho Ahora tenemos Lo siguiente Me lo voy a mandar Para Actila Para el norte Porque luego tenemos Además El tapado Aquí en la padoga Piden Que se haga enjambre Claro Es que yo creo que Hay que probarlo Pero que Que se puede Se puede sin duda Vendremos aquí Y probaremos solo Con el enjambre Pero estoy seguro Y habrás como Como se puede Igual de fácil Que con rally Si con rally Es que no ha hecho falta Realmente Enjambre Hemos enjambrado Por ayudar Pero no hacía falta Así que luego Probaremos La apuesta ¿El qué? El tema Que le estoy diciendo Que me pague la apuesta De ayer ¿Qué apuesta? La apuesta de ayer Ah, vale Lo de la actualización Ya le dije yo Que lo hacían Con la actualización Sí, pero Como eran 20 minutos Amigo Es que eran 20 minutos Tú pide que se te dará Ya no está cobrando recursos 116.000 yo Mira, mira, mira Mira, mira Mira ahí Cómo está pegando ahí Chan Yu Can Encima con el enjambre Que estamos haciendo Verás tú A ver cuánto tarda en caer Acaba de empezar Pero a ver cuánto tarda Ya verás Segundos No, no Le estoy dando yo Con el 200 Con una sola tropa Luego te envío A ver, te pongo el reporte Ya estoy yo dando Con el amigo de De Raúl Yo con una tropa Yo solo con una tropa Porque Las otras no han llegado No han llegado a tiempo Pero vamos Que se hace bien Y el rally no baja Fíjate el rally No baja La tropa de Chema Es la única que no cae Las demás han caído Como cuatro Yo la niña no cae Y yo he pegado antes Que el rally Creo No lo sé Pero podría ser Ya está Así de fácil Así de fácil ha sido A ver Alejandro Mira con Alejandro Le he hecho un 3% de daño Y con la otra La que tiene el 200% de daño Un 6,4 ¿Qué te parece? Pues muy bien 1750 Ya no queda nada más Por coger No, ya no queda nada más Ya lo tenemos todo Ya hemos cogido Tenemos todo el mapa Ahora sí Una cosa Sí Campamentos Si no tenéis campamentos Bueno Chema Yo he visto antes que sí En la entrada ahí En esa padua Que hemos conquistado ahora Meter Meter campamentos En la fortaleza de Raja Por si acaso 41 Tendrá Tengamos ahí los campamentos Y el buffo De mejorarlos De 200 Y mejorarlos Hay que aprovechar para mejorarlos Porque esa zona va a ser La zona de Claro Si entran por ahí Es la primera línea De fuego Así que Estará bien si tenemos Los campamentos mejorados Y encima eso Ahí tenemos el 200% de daño Y bueno Yo estoy haciendo TP En la zona de De abajo En la otra padua En la del sur ¿Vosotros sabéis TP En RGV En la otra zona ¿No? En la de Yo me voy a quedar en casa ¿No vais a hacer TP allí En esa zona La fortaleza? ¿Dónde? Yo no Donde la fortaleza de RGV Y una padua Digo si en RGV Vais a hacer TP ahí o no Hombre Más que nada Porque a la hora de hacer fuertes Del siguiente capítulo Estaría bien Yo por eso A ver Yo lo digo Porque mucha gente Está haciendo TP allá Si no para los demás capítulos Estaréis solos en esa zona Raúl tengo Meto un par de tropas allí Y ya está Ah vale Si tienes campamento Ah si si Eso si Con los campamentos ahí Puedes ir mandando a la tropa Y vas metiendo Vale Los campamentos Así evito que me quemen Cuando no estén No No quemar Primero tendrían que entrar Hostia No Tendrían que entrar mucho Tendrían que llegar hasta allá A ver no Daría tiempo De avisar y de todo Que no es tan fácil Es decir Que tienen un trayecto Para hacer Para construir Daría tiempo de avisar Eso no es el problema Pero bueno Si es verdad Que luego En la zona de inicio Ahí si que estás a salvo No te va a quemar nadie Eso es verdad Hombre Está igualado Chema No 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 A ver cuando Si Lo ves el día está en amarillo Ahí yo ya estoy en amarillo Y el también Si bajamos a la par Cuando el este Al 30% Si cuando el este Si con los últimos Ahí sigue a pegar No pero es un 10% Leónidas No 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 El CJ al 30% Pero el este tiene que llegar Al 30% Ah bueno pues Y Leónidas al 10% Si Pues el reporte Quiero verlo eh Pero necesito Que bajes un poco más ¿Tiene un equipo legendario o épico? ¿De qué? ¿Cómo? En un poco de todo Ya Ya La equipación que tienes tú carpeta ¿Cuál es? La de Épico Tengo los morados ¿Épico solo? ¿No tiene el escenario? Si Pero lo tengo en Xenoyer Ah vale A ver Ahora ¿Cuántas tropas te quedan Cuando estés a 70.000 Me avisas? No yo estoy en 55 ya Vale Ahora en teoría En teoría tengo que estar pegando más No sé cuánto más Pero un poquito más Si estás pegando un poquito más que yo ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo 43.000 ahora 32 38 Cuando tú bajes a 21 Ahí es cuando me vas a crujir Yo tengo 37 33 Cuando bajes a 21 Cuando estés a 21 Es cuando realmente me vas a Me vas a eliminar ¿Ya? ¿Has bajado al 21? Todavía no 23 Ah pues ya me ganas 21 Ya no que ganaba Si no tienes ningún otro Ahora si Ahora es cuando me crujes Lo veis o va a caer volando Mira, mira, mira Ha ganado pero por un pelo No, por la pericia La pericia La pericia Ah claro Sí, sí Hombre, claro Pero por muy pocas Pero por muy pocas Quiero decir Por muy pocas Es que está muy bajo Es que está muy bajo Son 11 habilidades Son 11 habilidades Y ojo No ha ido mal Cuando lo tengas bien Le gana a 1U Y oro le gana a 1U Le das Es que lo tienes con 11 habilidades Es muy poquito Es muy poquito Vaya, vaya bestia Venga, ya me he salido El carpeta Ya podemos darle O le doy a A Chema Como quieras Yo te doy a ti Sí, sí Vamos a darle Vamos a darle Que a Dale, dale Tú no tenías otra marcha Por ahí, Raúl Sí La tengo delante de Encima de la ciudad De carpeta Creo que estaba ¿Dónde? ¿Quieres que la lleve a algún lado? No, para hacer otro versus Si querías con esa tropa Sí ¿Dónde quieres que la lleve? Pero no puedes Pasar el pass ahora Es verdad ¿Qué vas a Sian Yu, hijo? Bueno, pues ahora Entramos un momento A RGV Que tengo la otra cuenta activa Entramos a RGV Pasamos el paso Y está O sea, lo paso Está lo he dado, eh El Sian Yu, ganes, eh Carpeta Está lo pao, eh ¿Lo has visto? Está lo pao Sí Sí Está Qué fuerte Está ganando De hecho, me va a ganar, yo creo Hombre, a ver Que ver los reportes Porque aunque gane Yo también miro mucho Lo de ganar o perder Con los heridos Porque Atila muchas veces Igual no ha ganado Pero es que ha destrozado A heridos La ha llenado al hospital Otro As que echan Yu Pala, eh ¿Qué talentos tienes puesto Carpeta en Richard? ¿En Richard? Sí A ver Déjame reír Es que a lo mejor Lo tienes en estructura O algo así No puede ser tanta la diferencia ¿Richard? ¿En estructura? ¿Teniendo a Fenovia Va a donar Richard en estructura? Porque a lo mejor Lo tenía ya abandonado A saber Es que no lo uso ya Hace tiempo Ah, pues entonces Entonces igual, eh Entonces me cuadra No, no Lo tengo bien Lo tengo con infantería Y defensa Infantería y defensa Hostia Es que es raro Es que hay mucha diferencia No, será alguna... Yo lo que veo Es que tú te recuperas Más que yo Entonces es como Mira, te recuperas Mira ahí Y después te vuelves a recuperar Por la sanación ¿Cierto? Sí, pero también Yo también tengo la pericia Como tú Pero, o sea Me refiero Te recuperas dos veces ¿Viste? ¿Te diste cuenta? La regeneración de furia Mira No, mira Mira Ya Ahora está muy pronto Mira Y ahora tú Recuperas de nuevo 524 Cuidado Fijaros Fijaros en el de carpeta Porque está en Leónidas Y ahora Leónidas Como tiene menos Tropas Ahora está pegando Le ha dado la vuelta al final Sí Mira, mira Que le ha dado la vuelta al final Con lo de la pericia de Leónidas El 10% Sí, sí Le ha dado la vuelta al marcador ¿Verdad? ¿Te has fijado? Le ha dado la vuelta al marcador Ese de Leónidas es un hacha Con la pericia Sí Al final, sí Al final, sí Pues mira 29.000 A 24.000 Ah, mira Ha sido al final Por ese empujón Que ha hecho Leónidas Porque iba bien Iba ganando Chan Yu Pero uff Mira, no va tan mal Mi Alex Mira Tengo un rojo Ya Yo soy un amarillo Estamos en rojo Ya Sí, bueno Atila es verdad Que pega más Pega más Cuando tiene menos 50% de tropas Creo que era un 20% Hace más Hace más daño Un 20% Es verdad Cuando tiene menos tropas Pega más Que no es como Chan Yu Que es constante Pero me parece que sí Vas a ganar Lo único debido Es saber cómo está Y supongo que estará igualado Pero quizás me ganes tú Que has quedado Infantería Scooter Es que caíme Richard ya No, brotando el mío Tengo 324 llaves De oro Uh Podrías abrirlas todas De un golpe No, pero Las abriré para Para al final Me esperaré Los pregámenos de luzerna Y al final Cuando piden Las abro todas Y a ver lo que sale Si he llegado 400 Vamos a ver Me suele dar Más esculturas O sea En porcentaje De las llaves Cuando abro Más de 300 O sea Paquetes grandes La otra vez Me fue muy bien La otra vez Me lo hice Pues mira Mira Hemos quedado igual 31.000 Hace 32.000 Muy igualados Muy igualados Sí, sí, sí Calados ¿Eh? Sí Sé que no tiene No tiene pericia Pero infantería O sea Sin pericia Y hace el mismo daño Que te he hecho yo Y el árbol Lo tengo puesto Para campo abierto El de Atila Quiero decir Que no es que sea De rally Está En campo abierto Además Bueno Voy a mirarlo Para asegurarme Pero Es que sí Correcto Está para campo abierto Voy a traer de nuevo A Voy a traer de nuevo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama este mal? A Wanju A Wanju Lo voy a traer Para pelear con Chema Que tiene a su A su Alex ahí Vale Quiero probar a ver Lo que cambia La daga Voy a poner la daga Porque no la tengo Puesta en Atila Voy a poner la daga Voy a ver lo que cambia Puedes sacar la misma Tropa tú De Alex Sí Con Jara Lo mismo Para ver Lo que se nota La daga La diferencia Bueno Y a ver si se nota Mucho la daga O no Lo probé Contra caballería Y sí que se nota Pero claro Infantería Es diferente Ay coño Se murió mi Buah me dio hartos puntos Si mira Nos dio hartos puntos Chema Me van a subir O me van a dar Esa combinación Buenas otra vez Buenas Chema Ya ha terminado El Richard Sí Sí Terminó No puede ser Sí Porque nada Te dije yo Que no es que Aquí tienes más ataque Aquí tienes más ataque No va a sanar tanto Va a tardar más Tienes un montón de ataque Claro Claro Lo que te dije Ahora tienes aquí Buffo de ataque Con estos buffos de aquí Lo normal Y con las investigaciones Lo normal Es que dañe más Entonces Richard no sana ¿Quieres que te lo dejes Otra vez aquí? Carpeta Sí porfa Sí sí Voy a ir Claro no Pues lo dejo Al lado de la puerta Voy a entrar A alguna alianza Para cruzar el paso ¿Me aceptas Cap? No yo no estoy En RGV Sí en RGV Te puedo aceptar Ya ahí Entré Pues espera O paso yo el paso ¿Y tú cómo vas a pasarlo Si no estás en alianza? Es mejor Bueno no pues No Si paso yo el paso Porque ya No estás Si Si querés pásalo Porque yo te tengo que Volver con las tropas a pie Que me quedaron Vale es que yo ya estoy En el paso Lo saco con Igual lo saco con 165.000 O lo saco con No no Sácalo con 210 Para igualar Venga me pega ahí Veo el reporte Donde está diferencial Victoria con carpeta Bonificaciones En la salud La diferencia está La salud ¿Qué arma tienes En Richard? Eh A ver ¿El escudo? ¿El escudo? El escudo El espía se quedaba Sí Ya pues Te saco como 12 puntos De porcentaje De salud Ah Puede ser el equipamiento El equipamiento que tengo Es el de El normal Épico Yo igual tengo ese Es algo de los talentos Puede ser Déjame la ver Tiene que ser algo Claro Porque este es Lo demás Es épico Normal ¿Cómo habéis quedado Vosotros? Pero ¿A qué temperatura Tienes el acuario? En el pasillo En el hall ¿Pero a qué temperatura Digo? A 26 Pero evapora Con el calor Que hay en la temperatura Ambiente Evapora más Ah Ahí los enviados Y por el silencio Se oye Que está corriendo El río Ya tenía Diferente Bueno Yo tenía Espera Déjame ver Claro Tiene que estar De compensar Pero me ve La ropa Que tengo tendida Yo creo que es porque Tú no me has atacado A mí Y estabas defendiendo Fíjate lo que te digo Capeta Dale Dale a atacarme 142 Bueno Esta es tú Pero me llamo esta No te voy a espérame Fiel Y mi tropa Está al lado Yo estoy buscando Espérame ¿Por qué tengo que cobre? Me parece que sí Ah no No está tan al lado Bueno La veo La veo La veo La veo ¿Sabes lo que le he pedido A mi mujer? Como me da mucha pereza Que me compre una máquina A cortar el pelo Y me cortará el pelo Me voy a rapar Que te vas a rapar el pelo ¿Sabes cómo ha chaqueta metálica? A lo chinchan Vale Me ha apartado Para ver si no pillamos Los bárbaros Si no se mete en el medio A ver A ver si no lo jodes Sí, me he movido un poco Porque ya verás tú Que vamos a pillar Con el AOE A un bárbaro Ah sí, ¿verdad? Hostia Mira, mira, mira Que zona estamos ahí Sí O sea Por un pelo No lo pillas Sí, por nada Ese por se alejó más Este no lo comemos Bueno Ah no Yo no le pillo Pero tú A este sí le pillas No, tampoco Ah no Ah vale, vale, vale Como estamos haciendo versus Debe ser que no se activan Con el AOE Puede ser, ¿no? Sí, puede ser Vamos y volvimos Vamos por hijos, ¿no? Sí, pero como antes El problema es que luego Leonidas se vuelve loco Cuando le queda el 10% de tropas Y empieza a pegar Se vuelve todo loco Sí Se vuelve la Es una loca Una loca De daño Sí, pues había Había estrategias de otros reinos Muy interesantes Con Leonidas en Rally ¿Sabías lo que hacían? Lo que hacían Lo hacían Lo hacían El Rally Y después Se activaba el buff Y lo reforzaban a full Sí, eso es Se activara Se activara el buff Y luego me reforzaban Entonces estaba continuamente Haciendo el No, pero el buff Solo salta una vez Cada Durante 100 segundos Sí, pero Pero ya Si lo mantienes ahí Claro Claro Es que va a estar haciendo más Entonces ahí lo hacían Lo que pasa es que Requiere coordinación Lógicamente Es decir, no, esperaros Ahora que está Meteros ahora Lo único que eso Gente que esté también Sobre todo el Discord Que son Discord Se puede hacer mejor No, no se activó el No, no se pegó a los A los barros No, no se activó ¿Ves? Pegada, pegada bien Pega bien El ¿Dónde estáis? Estamos peleando Muerto ya Yo manejo en amarillo ¿Y qué diferencia hay ahora? ¿Con quién? Yo estoy Con 37.000 Con mi Chan Yu Es que no está No está Kande segundo Está Saladino Ah, Saladino Y ahora sí Que te estoy ganando Sí Me va a ganar de hecho Mira, con Saladino Me va de puta madre ¿Dónde estáis? Aquí Al lado tuyo Si estamos a Nada, a dos palmos Con Saladino Espérate Que salte Ahora va a saltar La cabra loca, ¿no? Nah, no le da tiempo ya Pero Hay mucha diferencia todavía Pues me voy a ganar igual No, no No creo que no le da tiempo Ah, no No, no te voy a ganar ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas tropas te quedan? No, te voy a ganar Te voy a ganar Sí, te voy a ganar A ver ¿O no? 10.000 me quedan a mí Sí, sí, sí Te va a ganar Ahora va a saltar la pericia 5 segundos La cabra loca Es que es la hostia Pues Por un pelo, ¿eh? La puta pericia de Leonidas Por un pelo Pero está más igualado que con Gun, ¿eh? Sí, sí Yo quedé con cuántas Con 9.000 tropas 9.500 Sí, sí Está más igualado Vamos a ver la diferencia 33.000 a 22.000 antes 51.000 te quedaron Y aquí 30.000 a 23.000 Y 9.000 te quedaron Igual me adelanta por el Tiger Alyx Que iba bien Porque echaba ya segundo Y capaz que pierda el segundo puesto Bueno, ya está Que lo alcanza ya Oye, pues con Saladino me ha ido mejor, ¿eh? Sí Voy a hacer un versus con Atila Que da mientras tanto Con Ragnar Si quieres Ya, ya está No, no Yo estoy ahí mismo Así que voy a usar mi TP Para llegar allá O sea Va a llegar cerca Por eso no me refiero Ah, tú estás ahí Entonces, ¿qué hago? ¿La vuelvo a la tropa? No, la tropa ya está ahí No, no, no Tranquilo No, no Si se demora Una hora El TP Así que Tranquilo Recién lo hice Para un rato más Tengo que estar cerca Pero Todavía no Hasta en una hora más Voy a poder estar ahí Estoy acá donde te apunté Vale Voy a acercar un poquito más Acá, mira Ya ha salido, ¿no? Ya ha salido Aquí te apunté, mira Marchar ¿Con Chan Yu? Sí, con Chan Yu Con Chan Yu Chan Yu Venga, atácame Este es que la voy a coordenar Tengo que aprovechar De sacar un momentito Diez minutos Tarda Ya Iba a ser más rápido Cuando esté Mi ciudad allá No es mola, ¿eh? Tu Chan Yu Es fuerte, ¿eh? Sí, sí Venga como un diablo Cuando lo tenga este Que hace más daño A la caballería Sí, eso sí Lo que Sí que me gustaría Probarlo también Esa pareja Con Saladino Antes con Saladino Me ha ido mejor Con Carpeta Que con Can Entonces no lo sé Cuando Si va más igualado Te jode Entonces me ha ido Me ha igualado más El versus con Carpeta Cuando tenía Saladino Detrás de De Chan Yu También porque Eso Porque da defensa Reduce la dañabilidad Reduce la sanación Claro, la infantería Que suele tener eso Pues ha ayudado bastante Y yo creo que ha sido Por eso el tema Porque con Can Como tiene mucho daño Pero no tiene defensa Además me gustaría Ver el rally De Chan Yu Saladino Siempre lo he pensado Y no se lo veo a nadie Siempre lo hacen con Chandra O con Can Pero no lo he visto Con Saladino Y yo creo que Solo utilicieron a ti No tengo que ubicar ¿Te acuerdas del último? Que te hicieron un rally Al fuerte A la fortaleza Con Chan Yu Saladino Y te destrozaron Chan Yu Que tenías tu 12 novia Sí, sí Además me acuerdo Que lo grabé Que yo estaba en los vídeos Lo que pasa que Ahí, claro No me fío mucho De ese rally Porque tenías dentro asedio ¿No te acuerdas Que era el día Que estábamos quemando asedio? Entonces no No me fío No me fío Porque dije Vale, sí Sí, es verdad que Ha ido muy bien Pero es que estaba Cerovia con asedio En KVK Sí En KVK Oye, con la tontería ¿Han cogido la palabra o no? Nosotros no hemos ido Pues no No se había cogido ¿Has visto el daño? 17.000 a 26.000 Claro Aquí Porque no lo tenéis Con pericia Cuando tengas Con pericia Otro gallo cantará Sí Aquí cambia la película Bueno Y aquí tenemos Ya los reportes Esto es Digamos El resumen De los versus No vamos a hacer más ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Changyu Kang Contra Wanyu Leónidas Que veis 33.000 a 22.000 Entonces son 11.000 De diferencia Luego Con Changyu Saladino Y ahí una pareja De infantería 30.000 a 23.000 Es verdad que aquí está Más ajustado O sea Con Saladino Ha ido mejor Estamos hablando Que Tienen pericia Las dos Las dos comandantes Wanyu Leónidas Y yo a Changyu Pero el Saladino No Akan sí Pero el Saladino No lo tengo completo Como mucha gente Que lo deja 5-5-5-1 ¿Vale? Luego El último Que he querido probar Digo pues más que nada Prober Es Changyu Takeda Yo lógicamente Takeda No tengo conferencias La pareja de Atila Yo hacía siempre Rallys de Atila Takeda Y aquí Ha estado más ajustado Ha estado más ajustado Ya no han sido 7.000 Y encima Ha sido 28.000 O 24.000 O sea que No está mal No está mal A ver Lógicamente Siempre va Tenas de perder Contra infantería Porque es counter ¿No? Pero 28.000 O 24.000 Bueno Ya son 4.000 De diferencia Y contando con que Es una gran pareja Guanyu y Leonidas Pues creo que el resultado Tampoco está tan mal ¿Vale? Entonces quería Quería mostraros esto Estos reportes Porque no me esperaba Tampoco Que fuera mejor Contra queda Pero Ha ido Ha ido Por lo menos con esta pareja Pues sí Contra caballera No lo sé Como diría ¿Vale? Haremos más pruebas Pero con esta infantería Ya veo que sí Aquí ha sido El peor reporte Lo que me ha metido Can No tiene defensa Pero aquí Ha ido Mejor con Saladino Y aquí Mejor aún con Takeda Bueno Esto ha sido El resumen De los reportes De estos versos Que hemos estado Haciendo un poquito Por probar En el Key Leven ¿Vale?